La Salle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad de la Sallista. La Salle, profesionales con valor. En Michoacán no habrá perdón para culpables de desvío de recursos, aseveró el secretario de gobierno Jaime Darío Seguera Méndez. Con la firmeza y la convicción de que no va a haber, como ya se ha dicho, ningún perdón, ningún finiquito por amistad y ninguna persecución por decreto. Se va a cumplir con la ley. Luego de presentar a Carlos González Velázquez como nuevo coordinador de la Contraloría Estatal, aseguró que se busca cumplir con el compromiso de fortalecer los resultados en materia de combate a la corrupción y transparencia en la rendición de cuentas. En la tarea de cumplir, de seguir cumpliendo con este compromiso, de que las cuentas claras son el eje fundamental de cualquier cultura de la legalidad y de la transparencia. Joaquín Gabriel Montiel Aguilar, quien dejó el cargo como Contralor, fue invitado por el gobernador Salvador Jara a encabezar una unidad especializada en combate a la corrupción. Para Cuasar TV, Fátima Miranda.